Y hola mi nombre es Sofuri y estamos en Fortnite Battle Royale Si, lo del titulo es cierto y lo vamos a ver a continuación Primero que nada tengo que deciros que para ver a Slenderman Tenemos que caer en Alameda aullante y tiene que ser por la noche Para empezar, como he descubierto esto Esto lo he descubierto gracias a una persona a la cual le sucedió esto mismo Que mejor manera de que me creáis es que lo veáis en vídeo Por eso os voy a decir algunos de los aspectos que nos llevan a conocer a Slenderman Y que nos llevan también a verlo en el juego Comencemos por el principio Nada más ir a entrar en Alameda aullante Justo antes de abrir la puerta nos encontramos con un felpudo El cual pone Go Away Para los pocos entendidos del idioma inglés es Vete Vete de aquí básicamente Y este felpudo además está manchado con gotas de sangre Tal y como se puede apreciar en este vídeo Si subimos a la misma casa de Alameda aullante En la parte de arriba nos encontramos actualmente un póster Un póster en el cual nos encontramos a un tío con una bandera básicamente Pues la persona que grabó este mismo vídeo jugaba en consola Y parece ser que escuchó un ruido, se asustó y cambió de arma Es decir pulsó R1 y al cambiar de arma encontró la nota de Slenderman La cual estáis viendo en este mismo vídeo Estas notas aparecían en el juego de Slenderman Tú tenías que encontrarlas y si las encontrabas todas ganabas el videojuego Siempre y cuando no mirases a la cara a Slenderman Es decir tenías que evitar verlo de cara y conseguir todas las notas para finalizar el juego ganando Es importante además según dijo esta persona que no haya un cofre en Alameda aullante Ya que cuando lo hizo no había ninguno Lo ha vuelto a intentar otras veces y ya no le ha vuelto a aparecer Así que parece ser que es complicado conseguirlo Pero lo cierto es que como veis en el vídeo Si que se puede ver y apreciar a Slenderman Justo por la tormenta, una sombra Y dentro de la tormenta incluso se puede llegar a ver mejor Parece ser que es un easter egg complicado de conseguir Pero dejo que tú mismo lo compruebes Dejo que me digas en los comentarios que te ha parecido Si te lo has encontrado alguna vez O si piensas que esto puede ser falso Es cierto que justo cuando nos va a enseñar esta persona a Slenderman Deja la cámara totalmente quieta Y aparece Slenderman como desvanecido Así como se desvanece nuevamente Y esto se puede hacer con un efecto de vídeo Pero también es cierto que el felpudo y la nota es bastante real Así que es bastante convincente creer en este easter egg Lo dudo bastante que sea falso Ya sabemos que Fortnite muchas veces oculta cosas Quiere que vayamos descubriendo Y esto puede ser una de esas cosas Así que simplemente deja tu opinión abajo en los comentarios Y ahora te dejo con la victoria magistral diaria Un saludo Le he metido 80 de daño a los tíos Uno menos No queda uno Madre mía, que granada Queda otro ahí, al software, cuidado Va por next, va por next Vale, le he dado headshot y una bala Está tocado, está tocado Está tocado, está tocado No, pero ¿por qué le disparas? Que no sabía que le iba detrás Ah, está tocado, le he dado una bala Hay otro más por ahí No, que cabrón Me ha puesto una mierda ahí Vale, uno menos Muerto Vale, quedan más, eh Sí, van por... Están haciendo... Está mirando, está mirando Le he dado tiro franco Oh, vaya headshot Buena, buena, buena Falta uno, eh Sí, además Está ahí, está ahí Está ahí en... En sureste En la rapa Estaba bajando Ah, ok A ver Estaba con de balas, tío Que te he quedado sin ya Vale A tirarme el goliquín Ah, mira Este tenía una famas Voy a cogerme las famas En vez de laskars Aunque realmente me gusta más laskars Pero bueno Bueno, espera un poquito Que está... Sí, sí, me ha quedado aquí Me ha quedado atrás Me ha pillado la potigorda Me ha parecido verlo Que se piraba con lanzadera Pero no me haga mucho caso, eh No me suena, eh Hago de cebo No, hombre, no Igual Sí, este se ha pirado Ya te digo yo Que he visto ahí Dos pisos y leo Volando al fondo ¿Te ha pillado por la madera? ¿Necesitas material o qué? No, ya está Es que me había gastado Lo de lo que... O sea, material máximo Me lo he gastado Es... 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 Ya no ¿Dónde? Voy a zona, voy a zona Está en... En... No, ya está en 50 Lo veo Lleva 20 azul Tú, tú, zona, zona, zona Que les va a tragar a la toneta Otro 20 azul Zona, 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 zona Que no se enganche la zona, eh Que no se enganche la zona No se enganche la zona No se enganche la zona Bueno, softball Softball, tengo oscuro de 50 para ti, ¿vale? Vale Vale Vale, vamos aquí arriba Si necesito ahora en algún momento, tengo, eh Vale, escucho disparos en 320, 380 Ok Vale, balance strippers sí que me irían bien Vale, yo tengo... Toma Te tiro ahí la mitad Píjalas Atrás, atrás Espera, tío, estoy súper resfriado Espera Joder Vale, están tirados de la montaña y no me doble, eh Si subimos la montaña, les pillamos Vamos, vamos Vente, vente, por aquí, guay Vuelve, vuelve, vuelve Espera Vale, me acaban de disparar con... Un poco les vamos en la mano, cabrón Vaquitos Joder Esa, softball, softball, softball Bobber maletas que me llaman Va, 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 va No, por qué no hay al fondo Están aquí, están aquí Cuidao, cuidao, softball, 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 cúbrete Sí, sí, casi me da el 6 pazas a mí Se va para el drop, se va para el drop, corre. Cuidado que hay otro más que va a salir ahora, ¿eh? O sea, ¿veis de dónde ha salido el tío ese que está lleno de ropa? Están aquí, están aquí, ¿eh? No, 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 voy a comprar. Van a pillar el drop. Se lo come. Hay otros dos atrás, ¿eh? Casi se lo come. Muerto uno. Vale, buena. ¿Te da una bala? ¿Te has subido una software qué? Vale, ¿software te mata a los que tenías ahí? Vale, sí, 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 lo he visto. ¿Dónde están los otros? Joder, mucho. ¿Los quitéis todos? Lo veo a última hora. Ah, he quedado uno solo, así que ya. ¿Dónde está? Pero, ¿estás la muerte? ¿Esto o no? Sí, 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 el último ha sido. Vale, entonces sí hay que dar un tío por ahí perdido, ¿no? Sí. Tío, ¿qué me da la zona, tú? Ah, dejo el botiquín. Estoy pa' la vida que me va a aportar. Era el típico campero. Típico arbusto. Yes. Do it. Do it for your lava. Estamos siguiendo a saquisimo, o sea, me parece tan sumamente fácil. ¿Estamos qué? Ya no, al gusto. Ah, claro.